Vamos a hacer un rico omelette tipo español, unas tiras de tocino bien doraditas, picadas, tres papas chicas picadas y doradas y cebolla morada con chile campana rojo, jamón también un poquito si tienen al gusto, la longaniza la vamos a sofreír y ya que esté lista le agregamos el jamón picado y pues que no esté tan dorado, reservamos y en otra cazuela vamos a tener las papas dorándose, tienen que estar crujientes y enseguida vaciamos en donde estaban las papas, vaciamos el pepper y la cebolla a que se sofría, en otro bowl vamos a poner los seis huevos, vamos a batirlos con un chorrito de leche, sal y pimienta y agregamos en una cazuela que sea de teflón la mezcla del huevo con todo lo que sofreímos, le agregamos un poco de mozarella rallado, bajamos la lumbre a temperatura muy muy baja y dejamos que se cosa con las con la cazuela tapada, le pueden servir este omelette con un pan tostado francés y un rico café, espero les guste.